Hola que tal amigos, hoy jugamos a Lazy Galaxy, Rebel Story, un roguelite shoot'em up de naves, lo que vendría a ser el típico arcade de máquinas recreativas, pero con elementos roguelite y en formato panorámico, resoluciones actuales y con elementos roguelite y control analógico con palanca analógica como novedades, algo que se repite quizás en bastantes títulos de hoy en día indie, pero yo creo que este es particularmente especial, por lo menos para mí, porque por fin he encontrado lo que sería la horma de mi zapato, es decir, que es el juego perfecto para mí de shoot'em up, porque yo la verdad, que bueno, hace un tiempo subí en esta misma sección el juego Infinus Gaiden, que dentro de lo que cabe es lo más facilito que he encontrado en la escena de shoot'em up de este tipo, sin embargo, también es un pelín durillo, quizás incluso lo es, a pesar de que tampoco es de los más jodidos, en cambio este, por fin he encontrado uno que sea un poquito más blandito, con una blanda curva de dificultad como tiene este juego, y además, pues tiene una serie de cosas bastante interesantes, como he comentado, ya que, pues está bastante puesto al día, en cuanto a formato de pantalla, resolución, etcétera, quizás, bueno, visualmente no es un prodigio, pero está bastante currado, tiene cierta storyline también el juego en modo historia, y bueno, la verdad que creo que hay ciertos juegos que le hacen la competencia a este juego, a Rebel Story, hay por ahí por Steam un par de ellos, lo que pasa es que me consta que son bastante más durillos que este, ¿vale? Por lo menos otro, he probado otro que es bastante más duro que este, este lo recomiendo en el sentido de que es bastante blando, sobre todo para aquel que suela tener bastante miedo de los Bullet Hell, este es bastante facilito, y torpes como yo podemos jugar y pasarlo bien sin dar pena, ¿vale? El juego también tiene unas mecánicas bastante originales, bastante particulares, vamos a poder tener un pequeño escuadrón de aviones a la vez, vamos a manejarlos de manera simultánea, en formación, en dos tipos de formación, podemos ir en línea recta con ellos, en línea recta, o bien tenerlos a los lados, para, de manera que vendría a ser como lo que era el satélite del juego Retime, ¿no? Que podíamos disparar de una manera o de otra, ¿no? Algo así parecido, ahora lo veremos cuando empecemos a jugar, y bueno, como digo, se maneja muy bien con la palanca analógica, estaría bien el detalle de que se pudiera jugar con ratón, porque sería un control genial, no sé si lo permite, vamos a ver, en teoría creo que no, que no se puede manejar con ratón, bueno, de todas maneras jugaremos con mando, no pasa nada, porque con el ratón sería un control, vamos, exquisito, la verdad, demasiado fácil, quizás, bueno, pues como digo, tiene elementos roguelite, vamos a jugar el modo storyline, o bien podríamos jugar el modo normal, lo que pasa es que, bueno, como para enseñaros un poco la historia, bueno, este tiene permadez, ¿no? A ver, el modo historia, 100% cuenta de daño, vale, creo que es más fácil el modo historia, ¿no? Podemos reiniciar el mismo nivel tantas veces como queramos, vale, es bastante más blando el modo historia, bueno, lo vamos a poner más que nada porque es el único modo que he probado y puedo garantizar de que es bastante fácil, ¿vale? Bueno, al ser un roll-like, pues vamos a ir desbloqueando contenido a medida que acumulemos partidas, aquí hay naves que podremos ir desbloqueando, de momento parece que no puedo, yo voy a coger esta porque es la nave básica y esta es un poco lenta, ¿vale? Es una nave más potente pero lenta, así que vamos a coger esta. Bien, el juego no está en español, eso es un poco lo único negativo que le he encontrado de momento y que los gráficos tampoco son inusual actividad en la estación de Relief, naves identificadas, detectadas, pararlas, yo no puedo ser el único que queda. Vale, ya estamos jugando, bueno, pues me parece que no nos ha salido el tutorial, se ve que como he jugado varias veces, no sale, pero bueno, estamos ante un shoot-in-up, tampoco hay mucho que, bueno, ya lo iré explicando yo sobre la marcha, ¿no? Bueno, vemos que, pues eso, los scrolls hacia la derecha, aquí hay un poco, nos hablan, detectadas, señales de vida, no sé qué, tenemos que rescatar a un aliado, ¿vale? Vale, rompiendo esta nave, rescatamos a este aliado y se unirá a nosotros en el siguiente nivel, ¿vale? Ya está rescatado. Cuando nos pasemos el nivel, aquí nos habla. Yo pienso que mi viaje fue acabado, Alas, esto no es el caso. Mi nombre es Simón, bueno, gracias por rescatarme, me uniré a ti pronto. Bueno, la verdad que, bueno, visualmente, pues oye, no es un prodigio, pero se agradece que tenga alta resolución, ¿no? Resolución moderna. Y, bueno, pues está decente. Bueno, vemos que no es muy durillo, ¿vale? Empieza bastante facilito el juego. Bueno, y tenemos un botón para hacer un movimiento especial. Hostia, cuidado que lo he usado ahora. Es una barrera que dura un segundo y pico, poco más. Y, bueno, la verdad que en este juego no hay potenciación de arma hasta que no nos pasamos un nivel y la conseguimos, ¿vale? Y luego, aparte, bueno, también la mejor potenciación de arma es tener algún aliado. Así multiplicamos el disparo por dos a partir del siguiente nivel. Bueno, empieza realmente fácil. Pero, bueno, está bien porque el juego va poquito a poco. Ahora tiene como una especie de escudo. La nave enemiga habrá que esperar a que se le vaya. No sé si será un escudo de tiempo. Ahora se le ha ido. Y ahora sí la podemos destruir. Y, bueno, pues el movimiento especial que vemos abajo a la izquierda se recarga por tiempo cuando lo gastamos. Mira, ahora lo uso. Y tenemos que esperar unos cuantos segundos hasta que se vuelva a llenar la barra. Podemos volver a dispararlo, ¿no? Y, bueno, de momento hay poco más que explicar porque hasta que no haya otro aliado, no puedo explicar más cosas de la jugabilidad porque es muy simple, no tiene mayor historia. Bueno, pues empieza facilito. Música de rock. Heavy metal. Y ya lo tenemos casi destruido, ¿no? Bien. Hemos perdido el control de la nave. Bueno, aquí podemos conseguir una mejora. Esto me aumenta la rapidez de disparo. Aceleración. Esto creo que es para el movimiento de la nave. Armadura. Los poderes especiales se llenan antes. Me quita... Esto me quita salud, pero me da un poco más de... No sé. Me quita... Vamos a poner esto. Bueno, vamos a poner esto, que me da disparo más rápido. O esto, que me da... Me da armadura. Bueno. Bueno, ahora ya se ha unido nuestro compañero. Y esto es lo que quería con el otro gatillo del mando, enviando al cazador, interceptando la flota enemiga. Podemos cambiar la formación, ¿vale? Podemos ponerla de lado o de frente, ¿no? Así. Yo suelo ponerla así. Porque el disparo se vuelve más potente de frente, ¿no? Así lo hacemos más ancho el disparo, pero menos concentrado. De todas maneras, a veces, para esquivar tendremos que cambiar también la formación de nuestras dos naves. Este láser, cuando se pone ancho, nos mata, ¿vale? Un principio nos avisa, cuando está delgado y cuando se queda ancho, nos mata. He usado el escudo. El escudo puede venir bien para matar a un enemigo sin tener que esquivar sus balas, para darse prisa en matarlo. ¿Vale? No solo para evitar el fuego enemigo, sino también... Ya lo vuelvo a tener lleno. Cuidado. Voy a usar esto para salir de ahí. Bueno, aquí vamos a rescatar a otro. Podemos llevar hasta tres naves a la vez. Vamos a rescatar a este. Y en el próximo nivel se unirá la otra nave. Y solemos un total de tres. Yo pienso que... Gracias por salvarme. Es como... Es un tío elegante, ¿no? Yo soy Gustav von Kriteber. Hace... Bueno. Bueno. Cuidado con el láser. Ahí está. Cuidado. Bien. Bueno, bueno. Ahí me han dado, ¿eh? Hay una cosa que hace que también el juego sea bastante fácil. Y es que no nos matan por contacto, ¿vale? Tenemos una barra de energía. Así que aguantamos bastante más que en un Sutenap normal. Vamos por un 85%. Me recuerda al juego un Squadron, Un Squadron, o como se llame. Que también creo que tenía una barra de energía. Que también es uno de los Sutenap más fáciles que conozco. Quizás por eso, ¿no? Por tener una barra de energía, ¿no? Que no te matan con un contacto, sino te matan después de varias colisiones. Bueno. Destruido. Bueno. Vamos a elegir mejora. Ganar más scores. Me quitan salud. Agua sagrada. Movimiento más rápido. Una cantidad pequeña de salud. Cuando recogemos una moneda. Vamos a poner esto, que creo que aumenta la salud. No sé. Pasa las naves enemigas y tal. Vale. Ahora somos tres naves. ¿Vale? Hay que esquivar mejor, ¿vale? Somos tres. Uy, cuidado. Mierda, 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 mierda. Bueno, 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 bueno. Que ha empezado un nivel un poquito heavy, ¿no? Cuidado, porque estoy bastante tocado, ¿eh? Sigo usando la formación frontal, ¿vale? Que me da un poder de ataque muy fuerte. Pero la puedo ir cambiando un poco con el botón cuando quiera. Esto lo vamos a coger. No sé muy bien lo que es. Creo que es para desbloquear naves. Cuando acumulemos muchos. ¡Ue, eh, eh! Madre mía. Bueno, 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 bueno. Estoy un poco lento de reflejos, ¿eh? Normalmente juego mejor. Bueno, aquí vamos a desbloquear a un aliado. Lo que pasa es que como ya llevamos tres naves. No se va a poder unir a nosotros hasta que uno de los nuestros se muera. Me parece, o no sé. A este... Es un... Un humano, ¿no? De los pocos que debe haber en el juego. Hacemos pupita, ¿eh? Ahora con tres naves. Ahora sí, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. No pasa nada. Bueno, los proyectiles... ¡Ee, eh, eh! Cuidadito, ¿eh? Digo, los proyectiles van lentos y de repente me disparan más rápido. Me callo. Engaña. Bueno, pero tampoco, a pesar de todo, es bastante facilito, ¿eh? A ver que no estoy jugando bien hoy. Bien, destruido. Ahí he usado el escudo y aún así me han dado, ¿eh? No sé. Bueno. Aumenta la velocidad de disparo. Más disparo. Más velocidad. Bueno, vamos a poner esto, ¿no? Aceleración, ¿no? Esto. Aumenta. Pero es la de Simón. Bueno, da igual, pues venga. Esta misma. Vale. Detactando largas firmas. No sé qué. Enemigos. Preparar misiles. Este que es el malo. Bueno, bueno, bueno. Aquí vamos a cambiar la formación para pasar entre los misiles enemigos. Vamos cambiándola estratégicamente. También me sirve ir en línea recta con mis naves para esquivar mejor, ¿eh? Porque aquí la cambio para pasar entre medias y ahora la vuelvo a poner. Ya que somos... Ocupamos menos volumen en línea recta de frente. Los que me disparan de frente, claro. Mierda. Me he equivocado de botón. He usado el escudo y quería cambiar la formación. Bueno, como podéis comprobar, el juego es bastante asequible, ¿eh? Mira que hoy estoy yo bastante lento de reflejos y todavía no me han matado. Cuidado con los misiles. O sea que es el juego perfecto para el que esté buscando un shoot-up de naves tradicional que no sea muy heavy. Muy hardcore. Y además con elementos roguelike, en fin. Muy a la orden del día. La verdad que, bueno, hay otros, como digo, en Steam, pero más durillos que este. Así que cada uno que elija el que más prefiera. Yo la verdad que estoy muy contento con este. Ya que lo veo bastante asequible para jugadores más casuales, más malos. Vamos a esperar a que la nave nodriza se venga aquí para poder disparar. Ahora. Cuidadito que tengo las naves bastante tocadas, ¿eh? Me han dado bastante disparos, ¿eh? Mientras no me maten la nave mía, la partida no se acaba, ¿vale? Si destruye las otras, en teoría sigo jugando. Vale, pero con tal de que destruya la mía, aunque las otras estén vivas, la partida se acaba. Bueno, cuidado. Bueno, pues tengo bastante salud. Quería que tenía menos. Tengo un 91%. Bueno, ahora, joder, macho. Ahora tengo un 46. Dios, qué cagada. Me he quedado ahí en la parra, mirando el HUD. El escudo hay que guardarlo para situaciones de emergencia. Yo lo uso con demasiada facilidad. Aquí moviéndonos un poquito es suficiente para que no nos dé nadie. Vamos a esperar a que la nave nodriza retroceda. ¡Qué cagada, tío! Ahí la he cagado, pero viene, ¿eh? Madre mía, qué cagada. Por cierto, parece que recupero salud, ¿no? No sé cómo, pero creo que sí, no sé. Será algún poder que he conseguido o algo. Pequeña curación, cantidad, cuando tú recoges una moneda. Creo que esto, ¿no? Tiene que ver con el... Me aumenta la resistencia, creo esto, ¿no? Pues venga, dejaremos ahí. Tendría que aumentar un poco también la cadencia de disparo, ¿eh? Bueno, ahora estamos en un nivel casi terrestre. Ahí hay arreglar de suelo. Vale. Bueno. Esto ya se va a ir complicando a partir de aquí, ¿eh? Aquí ya he jugado poco. Cuidado. Bueno, esta nave a mí me recuerda muchísimo a un juego de amiga, el Project X. Se parece mucho. Bueno, supongo que a su vez el Project X lo debió copiar de algún juego como el Gradius o así, creo, ¿eh? Así que tampoco es que sea que esté copiando aquí al Project X. Si no, más bien a alguno más popular, a un Gradius o un juego de esos. Sigue bastante facilito. Tal de movernos un poquito por la pantalla, se puede esquivar todo sin problemas. Vamos a rescatar a este búho también. Ya tenemos a dos ahí en la recámara en caso de que maten a algún aliado. Estaría bien que los aliados estuvieran por delante nuestro o los utilizáramos kamikaze-mente. Ya que, bueno, pues si los matan en el siguiente nivel tendremos a otro, pero bueno. Lo principal es que no nos maten a nosotros. Coger esto. Aquí voy a tener que usar el escudo, creo. Ahí está. Vámonos, vámonos. Bueno. No es muy complicado. Y de nuevo vamos a tener que esperar a que se venga para la derecha. Tenemos el escudo cargado. Le damos un poquito de estopa. Y nos largamos. Se puede esquivar bastante bien. Bueno, ahora ya... Ya esto se complica, eh. Ahí, escudo. Bueno, 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 bueno. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Bueno, bueno, bueno. Esto ya se complica. Esto ya es difícil de esquivar, eh. Un poquito rápido. Ahora sí, de lejos sí. Bueno, no se va a usar ahí el escudo, tío. Me ha dado a una nave. Bueno, bueno, se puede, se puede. Está cambiando los disparos. Uy, madre mía. Qué mal. A ver si lo mato ya. Me queda nada. Telediario. Mierda. Listo. Oye, pues he estado a punto de palmarla, eh. Bueno. A ver. Vamos a ver si hay algo que me mejore el disparo. No, eh. Esto, no. No hay nada que me mejore la velocidad de disparo, ¿no? Bueno, cogemos esto, ya está. Da igual. Es que tengo un disparo un poco débil. Una estructura grande. Adelante. Este nos quiere destruir o algo así, dice. Bueno, inténtalo si puedes. Si bien los enemigos son un poco repetitivos, eh. No hay mucha variedad. Construido. Bueno, aquí sí he jugado antes. El jefe de este nivel es bastante jodidillo ya, eh. Sí, porque no sé cómo destruirlo. Ahora lo veremos. Todavía no he aprendido a destruirlo. No sé si podré hacerlo esta vez. Es un poco complicado destruir al jefe de este nivel. Ahora lo veréis. No sé muy bien cómo se hace. Se trata un poco de... De encontrar el sistema. Porque me da muchas hostias. Aquí rescatamos a la negrita. Ahí me equivoca de botón. Bueno, bastante facilito lo que es antes de llegar al jefe. Bueno, ahí me han dañado como un idiota. A ver, la primera vez me pregunto qué hay ahí adelante. La mujer inmatable o algo así. Indestructible o algo así ponía. Bueno, bueno. Este había que volverlo metido matado más rápido. Ahora creo que ya viene el jefe, eh. Porque yo muy relajado. Hay que ir con más cuidado. Vamos a ver si lo consigo matar. Que tiene un escudo frontal. Vale. Y tenemos que colarnos entre el escudo y la nave. Pero no sé cómo. Vale. Parece que de todas maneras le doy, eh. No, no le doy. Pues habrá que esperar a que cierre el escudo. Sí. Es que no... Y si cambio la formación tampoco ayuda. Claro. O sea, me había ocurrido que una manera de darle sería poner el escudo. Meterme aquí dentro. Pero ¿cómo salgo ahora? Fijaros que me daña. Vale, me han matado a uno. No sé cómo pasarme este jefe, tío. Creo que a lo mejor tiene que ver con esto, tío. ¿No tendrá que ver con esto? No, no. A lo mejor sí, creo. Vale, ya sé cómo matarlo. Creo que tenemos que lanzarle los propulsores estos. Sí. Creo que hay que matar a esta nave. Me están matando, eh. Cuidado, ojo. No, es al revés. Tenemos que... Ahí. Creo que tenemos que destruir a la nave. Cuidado. Al revés. Al revés, al revés, al revés. Con este ya no da tiempo. Cuidado que me están disparando, tío. Ahí, ahí. Ah, sí, 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 sí. Hay que matarlo así. Es un poco de ingenio este enemigo. Ahí. Tenemos que matarlo así. Uh, pues estoy a punto de morir, eh. No sé qué me está disparando. Es que... Hay que cargarse a estos. Vale. Cuidado, eh. Madre mía. No. Cuidado. Vale. Eh. Ojo, eh, macho. Y no salen, eh. Salen por arriba. Me cago en todo. Ahí. No le he dado. Cachilamar. Bueno. Estoy a punto de morir. Bueno, por lo menos he encontrado la manera de matarlo. A ver que es bastante complicado, eh. Ahí, ahí. Ahora le doy. Vale. ¿Y cuánta vida le queda? Porque no tengo ni idea. Va. Le daré. No. Ahora sí. Se le ha ido el escudo. Uf, el escudo no es infalible, eh. Creo que lo puede atravesar también el enemigo, eh. Vamos a mantener esta formación mejor. Tenemos el especial otra vez cargado y a punto de morir. Uh. Uh, chaval. Bueno, mi compañero lo he perdido. Solo quedo yo. Ante el peligro. Me queda nada de vida, ¿no? Uf. Ah, mierda. Un 1%. Jesus. Ah. Shit. Bueno. Hemos desbloqueado alguna cosita. Vamos a hacer otra rápida. Y ya dejaremos el vídeo. Ah, podemos reiniciar el nivel. Pues venga, jugaremos desde aquí. Ah, mira. Tengo nuevos aliados. Claro, el modo historia nos permite reiniciar el nivel tantas veces como queramos. Vale. Y estos tienen otras armas. Qué bien. Bueno, ahora yo creo que me lo podría pasar, eh. Ahora ya que sé cómo matar al jefe. Uf, pues este no lo consigo destruir, eh. Durillo, eh. Ya viene el jefe. Hostia. Ya se dispara de una manera un poco rara, ¿no? No me termina de gustar mucho este escuadrón de tres. Ah, bueno, sí. Ahora sí lo he matado a este. Me parecía muy efectivo. Puede que haya perdido algunos power-ups. No sé. Al reiniciar. ¿Esto qué es? Shotgun. Vamos a cogerlo. Hostia, me ha cambiado mi arma, tío. No sé. 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 Bueno. Se ve que a lo mejor según los personajes que tengamos hablarán una cosa u otra. Puede ser. No sé. Uy. Ahí me han dado. Creo que no. Estaba el láser todavía. Pues cuidado. Este sí me ha dado. No me gusta este arma, eh. Muy corta. Pero bueno. Hay que probarlo todo. No la volveré a coger y ya está. La próxima vez que juegue. Ahí. No me siento muy cómodo, eh. Con este arma. Bueno. Ya viene el jefe, ¿no? The boss is coming. Ahí lo tenemos. Ahí vamos a impactarle. Le hemos dado una vez ya. Si acaso venimos ahora por arriba, no. Mejor por aquí. Ahí. Dos veces le hemos dado ya. Otra vez. Ahí. Tres veces. Aquí vamos esto. Está chupado. Ya está. Con calma. Porque total, ¿para qué voy a disparar si no le hago nada? Hay que destruirlo dándole con esto. Creo, eh. No sé. Es que si no. Yo creo que sí. Que es así, ¿no? Yo creo que sí. Le estoy dando. Le estoy haciendo poco daño. Lo que pasa. No sé cuánto voy a tardar en matarlo. Desde luego. Bueno. De todas maneras le puedo dar aquí. Ah, sí. También le puedo dar aquí. Soy imbécil. También le puedo dar por aquí. Uf, mierda. Mierda, cuidado. Bueno. Le doy, sí. Le podemos dar por aquí. Ahora. Ahí. Le damos por aquí. Y genial. Entre una cosa y otra lo matamos. Eh, que me están dando. Cuidado, eh. Ahí. Genial. No le debe quedar mucho para perder el escudo. Ya lo ha perdido. Ahora. Cuidado. Vamos a utilizar también el escudo que tenemos nosotros. Eh. Cachi y la mar. Si puedo aguantar bastante rato con los aliados. Y. Vamos a cambiar la formación. Bueno, 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 bueno. Estamos haciendo pupita, eh. Pupita de la mala. Cuidado, cuidado. Que me está dando. Ahí. Me queda poco. Me queda poco. Oye, oye. Lanza esos proyectiles que se quedan en estáticos. Muerto, 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 muerto. Sí, señor. Genial. Bueno. Eh. Algo que me mejore el arma, tío. El daño de Jack. Buah. No hay nada que me mejore el arma, tío. Vamos a poner esto. Seguimos. Aquí no he jugado nunca. Estamos en la base exitosamente. Debo ir hacia adelante. Vamos pronto. Venga, vamos. Uf. Cuidado, eh. Hostia, que potra ahí he pasado. Premedias. Uy, ey, ey, ey. Cuidado. Esto recuerda un poco al retype, eh. El nivel del retype. No lo matamos. Pues ya está. Muerto, muerto, muerto. Bueno. Coño. Qué mierda de disparo que tengo con la escopeta, tío. Qué asco de disparo. Es más lento. Lento y malo. Buah. Desastre. Bueno, bueno. ¿Y aquí qué? Habrá que esquivar a ese. No lo puedo matar. Pasamos de largo. La verdad que sigue el juego siendo bastante fácil. Lo que pasa es que meto unas cagadas yo también. Me dan de una manera estúpida. Ha liado. Ah, no. Nuevo arma. Ah, sí. Cambio, cambio. Hostia, un láser. Qué guay. Está buena. Está buena este arma. A propósito. No me preocupo. Busco a Jack. Bueno. Este arma me gusta. Esta sí, eh. Está muy buena. Delgada, pero potente. Nada más que da continuamente. O sea, todo el rato está dando. Constante. Ahí está. Vamos a coger otra piruleta de estas. A ver si desbloqueamos alguna nave nueva. Para elegir de inicio, me refiero. Va a pasar por aquí. Ahí está. Nos cargamos a este. Uf, y ahora estamos bastante tocados, eh. 43% de vida en mi nave principal. La pre... Pasamos entre medias. Ole. Bueno. Vamos a ver qué tal se nos da. Y sí. No le estamos haciendo nada, ¿no? Sí. Tiene unos ojos o algo que... Eh, qué pasa, tío. Tengo poca vida, eh. Poca broma. Cuidado con esas naves kamikazes. Me están jodiendo. Hombre, no sé si le hago nada, tío. Parece que sí. Que algo le haré, ¿no? Imagino que sí le estoy haciendo algo. Ahí en los ojos que tiene. Sí, ¿no? Ah, sí. Se los estoy quitando. Estoy rompiendo los ojos. Sí. Me quedan dos. Cuatro. He destruido dos. Los más grandes. Otro menos. Y cada vez, pues, es más débil, ¿no? Otro menos. No. Ahora. Ahí. Bueno. Bastante fácil de esquivar, ¿eh? La verdad que después de tanto rato que llevo jugando... Quizás demasiado fácil el juego, yo diría, ¿eh? Pero bueno, se agradece un shoot-in-up de este tipo que no sea jodido. Uh, cuidado. Ahora se mueve. Aunque no llega a danos hasta... Uh, uh, mierda. Justo ha coincidido la embestida con el disparo que hace. Cuidado, ¿eh? A punto de morir. Holy shit. Bueno, me lo he pasado de milagro. Oh, no. Me han destruido. Me han destruido. Cachi la mar. Bueno, pues aún así me han matado, ¿eh? Aunque sea fácil. Bueno, lo vamos a dejar aquí, la verdad. Que ya el vídeo se alarga bastante. Y bueno, pues yo creo que hemos podido ver el juego como es. Y realmente, pues, está entretenido. Está muy bien. No es un juego, como digo, muy difícil. Y bueno, pues, tiene elementos roll-eye para... Para que no sea siempre tan repetitivo. Que podamos ir desbloqueando nuevas naves. Y bueno, y aunque no es procedural, es siempre el mismo... Al menos el modo historia siempre es igual. No sé si en algún otro modo cambiará el orden o los enemigos. Pero lo que es el modo historia siempre es de la misma manera, ¿no? Lo que incluso creo que los aliados, creo que también son en orden. Van apareciendo en el mismo orden, ¿no? Pero de todas maneras, el hecho de ir desbloqueando nuevas naves y bueno... Y algunas cosas que se puedan mejorar y tal... Hace que, bueno, que resulte más variado y no tan repetitivo jugarlo. Y además que se pueden probar otros modos de juego, además del modo historia. Que tendrán otras características. Así que, bueno, pues un juego que yo creo que es bastante recomendable. Para los que no sean unos jugadores hardcore de los Utenas de dos dimensiones. De máquinas arcade y tal. Así que, bueno, si te ha gustado el vídeo, dale a like, compártelo. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete. Por favor, muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Hasta luego y... ¡Gracias!